Hola, vamos a hacer una receta de ceviche de róbalo, súper rica y muy fácil. Acá están los ingredientes, tengo róbalo, cebolla roja o morada, limones, cilantro, un ají que no pica casi, sal marina y unos tostones verdes que van a ser el acompañante. Fui a una pescajería de confianza y le pregunté a la señora qué pescado tenía para un ceviche, en especial pues un pescado blanco y medio que tenía tilapia y róbalo colombiano. Entonces opté por el róbalo, una pescaría muy buena, de excelente calidad, pues le vende a todos los restaurantes. Igual la saqué, viene pues empacada al vacío, la saqué y vamos a limpiarla con agua por todos lados. Es un ceviche y es pescado crudo, aunque se cocine con el limón, pero no queremos tener inconvenientes. Bueno y como siempre, te recomiendo entonces suscribirte al canal y darle a la campanita para que leemos más contenido al canal y estés pendiente de todas las recetas que van saliendo. Lo que voy a hacer con el pescado es cortarlo en cubos, pues como unos lardones. Esa es la medida precisa, eso ya está inventado. Tal otro serían salchimis o tartares, no. Lo ideal es poner un ceviche en cubos. Cuando vayas a escoger el pescado, escoges las piezas, las que estén mucho más blancas. Lo que pasa es que cuando ellos porcionan el pescado, hay unas zonas que están más expuestas como a las vísceras, o el contacto con los órganos o la sangre y eso tiende a machar los trozos de carne. Esas no son aptas para un ceviche, se pueden utilizar para arroces o una infinidad de recetas, pero no para eso. Inclusive esta tenía como un pedazo de piel que no la habían acasado como a remover del todo y hay que quitarlo porque es muy gelatinoso y duro. Eso no es bueno pues se va al paladar. Lo ideal es que los trozos estén bien limpiecitos y de muy buena presentación. Ya que vamos a comer pescado crudo, es bien importante el tema de la temperatura. Mientras yo lo porcionaba y estaba afuera, él ha ido, pues se ha ido como calentando. Entonces lo que hay que hacer es devolverlo otra vez al congelador. Lo voy a meter a la nevera, no importa, pero lo que yo me voy a demorar haciendo, pues lo que es el corte del resto de ingredientes, no va a tomar casi tiempo. Entonces prefiero meterlo al congelador un momentico, eso me va a enfriar el bowl y como la capa exterior. Vamos a trabajar con la cebolla roja, lo que tienes que hacer es partirla a la mitad y quitarle la parte de las partes superiores y haces el corte de pluma. Eso depende mucho del tipo de la cebolla. Mira que esta me da como unas medialunas muy parejas. Eso depende pues también del país y cómo fueron cultivadas las cebollas. Son unas cebollas orgánicas, entonces no salen tan iguales. Pero lo que me toca es separarla con los dedos. Y ya el pedazo que no, pues que está como muy grande, lo que hago es cortarlo a cuchillo. Ahí está. Acá tengo el ají o chile. En este caso es de color naranja. Lo que tienes que hacer es partirlo a la mitad, quitarle la avena y todas las semillas, que es lo que da más picor. Este tal pues como el producto como tal no pica casi y le da un rico sabor. Lo que es el ají o el chile toca cortarlo en brunua o en cubitos pequeños. Ahora el limón. Tengo un truco muy bueno para que nos salga el mayor jugo posible. Lo que haces es frotarlo, hacerle presión sobre una tabla y mira, lo partes a la mitad y vas a ver que él se pone inclusive como la piel, se pone mucho más brillante. Y mira el cuchillo, ahí se ve que tiene mucho más líquido. Saqué el pescado de la nevera. Ahí está, el bowl bien frío para volver a otra vez a empezar a trabajar y que no nos pierda temperatura. Ahora lo que tenemos es sal marina, pues va de la mano un ceviche de pescado de mar con sal marina. Si tiene sal normal pues no hay problema, pero ideal sal marina. Vamos a revolverlo que quede bien sazonado. Vamos a ponerle el ají y la cebolla roja. Le pones como al gusto, el hecho es que no quede sumergido en cebolla. Lo importante es que resalte el pescado, es el que debe sobresalir cuando lo miras. Le puse pimienta recién molida y ahora vamos a ponerle el jugo de los limones. Uno a uno. ¿Cuánto limón? Más o menos hasta que cubra la mitad del pescado que tienes. Es uno de los errores más comunes que tienden a sumergirlo por completo. Y no, ya queda es pasado de limón. La idea del limón es que le dé sabor y que cocine el pescado. Pero no te excedas, no es necesario hacer eso. Para mí fue bien particular el término de por qué el limón cocina la carne. Y lo que pasa es que el limón es un ácido. Y los ácidos lo que tienden es como a derretir o a desintegrar las cosas por medio del calor. Y eso es lo que pasa acá con el pescado. Igual también funciona cuando haces un carpaccio de carne o un steak tartare y le pones el limón, va a ser exactamente el mismo efecto. Y por último el cilantro. Fuera que le da muy buena pinta, también le da muy buen sabor. Hazlo a tu gusto. Lo que es en Perú, usualmente no lo ponen. Y también rectifica de sal. Prueba y mira cómo está de sal. Ahora lo voy a revolver y vamos a dejarlo reposar durante 10 minutos en la nevera para que todos los sabores se integren. Pasado ese tiempo entonces vamos a servirlo y lo vamos a acompañar de unos platanitos verdes. Eso le queda muy bien. Ahí abajo tenía una cama de lechuga romana. El ceviche es para todos. No hay que ser tan puristas como los peruanos que ellos tienen la fortuna de tener el mar y poder comer siempre pescado fresco y comerlo de día. Pero nada, que cuento. Todo lo podemos disfrutar. Busca un buen surtidor de pescado y disfrútalo. Es una comida deliciosa, súper sana. Y la verdad que a todo el mundo le gusta. Ya sabes entonces lo de siempre. Like, suscribirte, compartir. Y mira, es que se ve súper bueno. Eso pues no tiene pierde. Vamos a probarlo. Estaba súper rico. La verdad que sí. Y esos platanitos acompañan muy bien. Ya sabes, pues nos vemos en la próxima receta. Chao.